Bueno, han sido difíciles, complicados, porque uno está a distancia del entrenamiento diario, de lo que le gusta hacer, de la dinámica de trabajo, por más que uno está planificando, tiene más horas para pensar e intercambiar opiniones con los compañeros de trabajo, reuniones, pero a distancia siempre es más complicado. Lo que nos da la oportunidad de esto, que no es lo ideal, nos gustaría estar en el club, disfrutando de la infraestructura que tiene el club, y bueno, veníamos en una competencia de menos a más, y seguramente íbamos a llegar en excelentes condiciones a la definición del campeonato y de la liguilla, esa era nuestra idea, y ahí apuntó nuestro trabajo. Lo que nos da la oportunidad de esto es, obviamente, hacer trabajos diferenciados de acuerdo a la etapa de que está cada futbolista. Por ejemplo, los que venían compitiendo estaban en una situación, los que venían lesionados, caso a Ayrton, por dar un ejemplo, bueno, con él obviamente podemos hacer un trabajo diferenciado y fortificado con dobles horarios, por más que eso es un trabajo individual, pero seguramente para él es una etapa muy importante, como la de Octavio Rivero, que también venía lesionado, Díaz, bueno, una cantidad de muchachos que venían complicados, y que seguramente esto nos va a hacer conjuntar a todo el plantel. Pero son horas difíciles por lo que se está viviendo humanamente, ¿no?, en la salud de las personas, que es lo que tenemos que proteger más, y la incertidumbre de protegernos todos, y bueno, entrenando a distancia, que no es lo ideal, no es lo que nos gusta, nos gusta estar involucrados con ellos, estar exigiéndoles, por más que tenemos un plantel muy profesional y sabemos que prácticamente lo que le pasamos a diario lo hacen a la perfección, y bueno, va a depender un poco de cuánto tiempo más estemos así para saber en qué condiciones cuando estamos, cuando reiniciemos los entrenamientos y a qué tenemos que apuntar o la cantidad de trabajo que debemos apuntar, dependiendo de cuándo inicie el campeonato también. Bueno, el mensaje a la afición, primeramente que cumplamos el quedarnos en casa, el estar con nuestra familia, proteger a los adultos mayores, cualquier contingencia que hagamos o que salga, estamos exponiendo a nuestra familia en contagiar este virus que nos ha complicado a todos, mantener las medidas de higiene, lavarse bien las manos, que es una cosa muy importante, las medidas de higiene de la casa también, que son importantes, pero bueno, debemos resistir el aislamiento, el estar adentro porque es la única manera que podemos colaborar, y bueno, estar del... esto seguramente en un tiempo va a pasar, va a pasar, pero bueno, tenemos que, repito, soportar y todos juntos es la manera de colaborar, cuidándonos, estando en nuestra casa, y manteniendo la medida de higiene, no hay otra cosa para hacer que protegernos de esa manera. Bueno, primero porque estoy convencido, fui futbolista profesional 21 años antes de ser entrenador, la idea la fui recabando a medida que fui pasando, bueno, pasando los años y participando como futbolista, es una idea que considero que al futbolista lo hace sentir protagonista, que se siente identificado, que a lo que jugamos del fútbol siempre nos gustó, obviamente que es una... hay muchas exigencias, ser protagonismo, llevar el peso del partido, entrenar a mucha intensidad en la semana, para poder trasladarla después a los partidos, pero vuelvo a repetir, es una idea que fui recabando en el correr de los años, y que fui conjuntando a medida que iba cumpliendo el proceso de futbolista, lo que me gusta son los equipos protagonistas, que tengan intensidad, que salgan a buscar, que tengan la prioridad del arco de enfrente, también es importante saber defender, por más que también entrenemos muchos momentos de esa situación de los partidos, y bueno, que la oficial se sienta como un equipo protagonista, ¿no? Así que, realmente, insisto, fui sacando de mi experiencia como futbolista lo que quería aplicar como entrenador, y bueno, creo que todos los que jugamos del fútbol siempre nos sentíamos mejor identificados, cuando manejábamos el balón, teníamos la pelota, nos sentíamos importantes y es la manera de trasladarle a los futbolistas que se sientan importantes en el protagonismo, en tener la valentía de salir a buscar y no tener un fútbol mezquino, que no lo siento y no, indudablemente, estoy seguro que si jugar mejor que el rival te va a conducir a muy buenos resultados, y bueno, nuestra carrera como entrenador nos ha dado esa confirmación en los resultados, y en la obtención de algunos títulos que tuvimos como entrenadores. Bueno, yo no me gustaría nombrar a uno en especial, aprendí de muchos entrenadores que tuve a lo largo de mi carrera, de las cosas que quería y de las que no quería, no solo el estilo y la manera de jugar, sino la forma de conducción, la buena convivencia, el valorar la parte humana, el venir a trabajar con alegría, el traslucir y trasladar optimismo, el buscarle siempre la parte buena de todo esto, debemos ser felices con lo que hacemos, una profesión que nosotros elegimos y que nos gusta hacer, y somos unos privilegiados de hacer lo que nos gusta, entonces debemos estar contentos y trasladarlo a nuestros compañeros y obviamente en el convivir diario. Así que repito que fui sacando cosas de todos los entrenadores, de cosas que quería aplicar o que me gustaban, hoy cosas que no me gustaban, no tengo un referente o alguien a que imitar, fui produciendo mi idea a medida que fui corriendo los años como futbolista y con mi experiencia, y bueno, desde ahí, repito, la manera de conducir, la manera de jugar, de las cosas que quería y las que no quería tanto. Bueno, obviamente que en Santos es un club muy ordenado, en el cual la parte humana es un aspecto fundamental de todo el club, nosotros cuando llegamos aportamos una idea distinta a lo que hacían los entrenadores anteriores a nosotros, ni mejor ni peor, simplemente distinta de lo que queríamos y lo que tratamos de inculcar, rápidamente los futbolistas la entendieron, se sintieron protagonistas, les gustó la idea, obviamente que después vienen muchas exigencias en los entrenamientos con mucha intensidad y mucho ritmo para poder trasladarlo después de los partidos, como les digo a ellas, si queremos jugar a 100, debemos entrenar a 100 para poder marcar una diferencia con el juego. Y bueno, esa fue un poquito la idea, y el club obviamente tenía una estructura muy importante, un calor humano que realmente nos acogió, nos hizo mucho más fácil la tarea, y con mucha gente que nos está ayudando. Como siempre digo, yo soy un poco la cabeza visible, pero hay mucha gente por detrás mío que trabaja a la par de nosotros y que nos ayuda a muchísimas cosas, y es un equipo que obviamente tiene una estructura, repito, humana, que es lo más importante, y después edilicia, que es muy importante para todo este proyecto que estamos llevando a cabo en la institución, que desde nuestro punto de vista recién comienza y seguramente van a ser muchos años productivos y fructíferos, tanto para la institución como para nosotros como cuerpo técnico. Y la verdad, espectacular, no me canso de decirlo, que Santos tiene una estructura a nivel europeo, nos sentimos orgullosos de pertener a esta institución, nos sentimos muy felices de desarrollar este proyecto conjuntamente con la institución. Tenemos un camino seguro muy largo por delante para seguir mejorando cosas y seguir fortaleciéndonos, tanto nosotros como entrenadores, los jugadores, la institución, la parte directriz, pero de todas las instituciones que he trabajado o que me han tocado trabajar, Santos ha sido la que me ha llenado más el camino y que hemos tratado de simplemente preocuparnos por la parte futbolística, porque ya marcaban una línea y tenía una organización y una estructura que la hace muy importante. Vuelvo a insistir que estamos muy felices de pertenecer a Santos y bueno, tenemos un proyecto a largo plazo que seguramente, o esté convencido, va a tener frutos excelentes para la institución y nos va a hacer crecer como entrenadores a nosotros. Así que creo que los dos, conjuntamente con los futbolistas y nuestra hinchada, estamos por el buen camino y seguramente seguiremos fortaleciéndonos todos para darle esos logros que nuestra hinchada, por sobre todas las cosas, y nuestra ciudad se merecen por su fidelidad, por su seguimiento y por el amor y el cariño que nos profesan a los futbolistas primero y después nosotros, que nos hace sentir muy orgullosos de pertenecer a esta institución. Bueno, lo mismo que buscamos con los futbolistas, darle prestigio y muchas alegrías a nuestra gente, intentar darle títulos, seguir capitalizando la institución con jugadores de la formativa, que creo que es una cosa que debe hacer el entrenador, seguir formando seres humanos y personas antes que futbolistas, y obviamente darle alegría a nuestra gente, que en definitiva es por lo que entrenamos todos los días y tratamos de trasladarle cuando van al estadio los fines de semana, que disfruten, que vean un equipo que se sientan identificados y bueno, obviamente tratar de sumar y ganar, alcanzar la gloria que son los títulos. Una cosa muy difícil, muy anhelada por todas las instituciones, pero vuelvo a insistir, Santos está por el muy buen camino para lograrlo, y no me cabe ninguna duda que vamos a llegar a esa meta tan ansiada por todos de poder darle títulos a nuestra afición que se los merece la muerte. Así que estamos por ese camino, repito, más allá que hay otros caminos que debemos seguir trazando para seguir fortificando la institución, como dije, la formación de los juveniles, formar buena gente, buenas personas, y duelen buenos futbolistas que el club se capitalice con esos futbolistas. Hoy tenemos 8 o 9 jugadores de la cantera que hemos hecho debutar, que ya están participando en primera, algunos que están haciendo sus primeras armas y seguramente van a empezar a participar con el correr de los partidos. Se han integrado en la parte humana espectacular, se ha hecho un trabajo también muy importante en las divisiones formativas por la gente que está encargada y que no ha allanado el camino, y hemos encontrado un trabajo excelente hecho en las divisiones formativas. Y bueno, todas esas cosas nos hacen, repito, a sentirnos identificados en la institución que estamos, y nos sentimos muy felices del trabajo que estamos llevando a cabo porque nos sentimos totalmente identificados en el camino que nos hemos trazado conjuntamente con la institución. Bueno, un abrazo para todos y bueno, espero que les haya servido esta entrevista. Un fuerte abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!